Bien, pues estoy probando este micrófono a ver qué tal suena. Estamos obviamente a una distancia lejana de la cámara. Hola, gracias por estar en un nuevo episodio del test. En esta ocasión estamos probando ya desde este momento el micrófono que vamos a probar en el video. Qué cosa tan extraña, pero sí, aquí tengo el micrófono de prueba de este día. Es un micrófono de la marca Mic Go, el modelo Mic Go Link. Un micrófono que me parece bastante interesante y además es económico. No está demasiado costoso y si estás empezando, la verdad es que la calidad que nos ofrece es bastante buena según las pruebas que ya hice previamente y que en unos momentos tú mismo vas a escuchar porque se puede utilizar tanto en cámara como es en este momento, como también en smartphones. Entonces vamos a ver primero qué es lo que se incluye en el paquete porque llega obviamente una unidad que es la receptora, otra unidad que es la transmisora y en ambos casos encontramos un pequeño jack para que puedas conectarle algunos otros accesorios al transmisor y en el caso del receptor, pues el cable que va directo hacia la cámara o hacia el celular. En este caso, como te darás cuenta, usa el conector de 3.5 milímetros. Entonces si tienes un celular que no tiene este jack, pues vas a necesitar un adaptador, pero no más que eso. Para el transmisor vamos a encontrar buenos accesorios porque tenemos el micrófono de solapa que es el que tengo colocado en este momento, que pues lo puedes acomodar bien y listo. Tenemos también otro accesorio que es tipo micrófono inalámbrico normal de mano para que puedas tal vez hacer algunas entrevistas y no tengas que poner amarrado el micrófono hacia ti. Y tenemos todavía otro modo que es sin conectarle nada, simplemente aprovechando el clip que trae el transmisor, lo colocas por aquí y listo. Aunque debo decir que ese es el que menos calidad tiene en cuanto a la claridad que te puede otorgar el sonido. El micrófono de solapa y el micrófono de mano me parece que tienen una muy buena calidad de sonido. Y además vienen acompañados de un pequeño mini tripié que tú puedes colocar para poder también instalar ahí el receptor. Y trae una zona donde puedes colocar tu smartphone para que puedas pues simplemente llevar bien sostenido el celular y aprovechar para que ahí mismo ya esté colocado el receptor. Lo que me gustaría es que el receptor de audio también, además del clip, tuviera una especie de calza para poder colocarse en las cámaras como accesorio. Eso no lo vamos a encontrar, eso seguramente estará en micrófonos mucho más profesionales. Por supuesto que en la caja ya viene incluido el cable que necesitas para celular y también el cable que necesitas para cámara, porque son cables diferentes por el tipo de conector que tienen. Además del cable que tienen para cargarse. Y es que tanto el transmisor como el receptor tienen USB tipo C. Lo que hubiera sido más conveniente es que tal vez ese cable tuviera simplemente dos puntas para poder cargar los dos al mismo tiempo. Uno de sus puntos más débiles probablemente sea la distancia, no puedes estar exageradamente lejos. Tienes que estar prácticamente enfrente de la cámara y no vas a tener ningún problema, ningún cable que te esté estorbando, pero tampoco creas que vas a poder grabar a larguísimas distancias. Entonces, bueno, ahora sí vamos a escuchar las diversas pruebas que hice, ahora conectado al celular. Y ahí probé, pues, los diferentes tipos de micrófonos que trae. ...de la cámara y es cuando necesitas un micrófono, porque si no se escucha puro eco. Y en este caso, pues, de forma inalámbrica y sencilla puedes tener los micrófonos. Como ya te lo dije, pueden ser varios modos. Este es un modo como para hacer entrevistas. Si hay otra persona, fácilmente puedes pasar el micrófono y después regresar y decir, ah, sí, dime tú ahora. Y listo, es un micrófono que puedes compartir fácilmente con muchas personas en este formato. ¿Qué tal está? Bien, este es el otro formato. Personalmente es el que menos me gusta, por lo menos no de forma estética. No me gusta que se vea aquí tan grande. Hay personas que sí lo usan así. No los juzgo, a mí no me gusta, pero ¿qué tal está el sonido? Obviamente que la voz ya no va a ser tan directa como en el caso del micrófono de mano, pero tienes la ventaja de que ya no tienes que estar sosteniéndolo. Pero todavía tenemos otro micrófono más, o más bien otra forma, porque es el mismo micrófono. Pero tenemos también el micrófono de solapa que puedes conectar. Vamos a probarlo. Y bueno, esta es la otra modalidad donde tenemos, como te decía, el micrófono de solapa y simplemente el clip lo podemos ajustar aquí al pantalón. Por cierto, tenemos control de volumen en el micrófono transmisor, así que déjame bajarle. Por ejemplo, estoy bajando el volumen. No sé si ahí ya llegó al mínimo. No tiene algún indicador. Podría ser una buena idea ponerle un indicador. Voy a subirle poco a poco el volumen para que podamos ir probando también este aspecto. Y obviamente, cuando tenemos el micrófono de solapa, pues si bajamos la cabeza, va a recibir de forma más directa la voz. Pero lo normal es estar hablando hacia todas las direcciones. Entonces, ¿qué te parece el sonido que logran captar estos micrófonos? Y bueno, eso ha sido todo con respecto a este micrófono que ya te mencioné que también tiene botoncitos de volumen. Eso había olvidado contártelo por aquí. Me parece que la calidad es bastante buena y como te digo, el precio no es nada descabellado. Así que te voy a dejar el link de compra en la descripción en caso de que estés interesado. Por el momento, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!